Mirá quién está entre nosotros. Llegó Cecilia Álvarez. Hola, Cecilia. Buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Buen día, buen martes. Lluvioso, raro, pero parece que después se va a mejorar. Va a mejorar. Siempre que llovió paro. Siempre que llovió paro. Igual, para ir a cobrar quienes van tempranito, allá va a Paraguas porque hay una lluviecita en Córdoba. Vamos a comenzar con el cronograma. Todavía tenemos en el día de hoy desdoblamiento de cronogramas. Se está apagando también una segunda parte, así que a prestar atención qué están cobrando y quiénes están cobrando hoy, 23 de abril, el día del cumpleaños de nuestra querida Radio Universidad. 66 años, así que el feliz cumpleaños para Radio Universidad. Hoy, quienes no superan el mínimo, quienes cobran jubilaciones y pensiones nacionales, documentos terminados en número 9. Están cobrando esta terminación de documento, el haber más el aumento y el bono, todo junto. Ya estamos en este sector donde no cobran con desdoblamiento. Quienes cobran que están dentro del desdoblamiento, quienes ya cobraron la primera parte, lo mismo que en marzo, y ahora corresponde cobrar el aumento más el bono. Por un lado, jubilaciones y pensiones, haber mínimo, documentos terminados en 4. Y por otro lado, pensiones no contributivas, documentos terminados en 8 y en 9. Hoy finaliza esta segunda parte del cronograma. Ya mañana no hay terminaciones para segunda parte, sino que continúa el cronograma de forma habitual, como sucede todos los meses. En un ratito yo les voy a contar cómo se va a pagar el cronograma durante el mes de mayo, porque hay una modificación. Eso será en mi próxima salida. Me voy a detener ahora en los pagos que van a tener, cómo van a cobrar, cuánto van a cobrar en el mes de mayo. Lo vamos a repasar para que vayan tomando nota. Haber mínimo, 190.141 pesos. Estamos hablando de los haberes ya con el aumento que llega en mayo del 11%. Pensión no contributiva, 133.099 pesos. Y la PUAM, 152.113 pesos. La pensión universal del adulto mayor. Estos son los montos ya con el 11% de aumento. Ayer fue oficializado el bono que anticipábamos aquí el viernes en la crónica matinal, sería de 70.000 pesos para estos tres sectores. Para quienes cobran el haber mínimo, para quienes cobran la PUAM y para quienes cobran la pensión no contributiva, van a cobrar el mismo bono, el bono que en abril lo perciben en el mes de mayo. 70.000 pesos van a estar cobrando siempre y cuando sea el único beneficio. A recordar que si tienen, además de cada uno de estos beneficios, otro cobro, por ejemplo, otra pensión, ahí ya no será de 70.000 pesos porque no se paga por cada uno de los beneficios, sino por persona, por beneficiario. En ese caso tendrán que sumar y ver si no sobrepasan el monto establecido, los 241.000 pesos que son el tope para cobrar. Vamos entonces a ver cómo quedarían los montos. El haber mínimo más el bono, 260.141. Ese es el tope, 260.141. La pensión no contributiva más el bono, 203.099 pesos. Recuerden que pensiones no contributivas, hablamos de pensión por vejez y por invalidez. Y la PUAM más el bono, 222.113 pesos. Esto es lo que van a percibir entonces en el mes de mayo. Quienes superan esos montos, los 260.000, no tienen bono, no reciben bono, solamente el haber sí con el aumento. En un ratito les voy a contar entonces cómo será el cronograma de mayo, porque hay una modificación. Sobre todo para las pensiones no contributivas, se van a superponer en un tramo con las jubilaciones y pensiones. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que va a haber más cantidad de gente yendo a cobrar en un mismo día. Atención, porque en los bancos cuando van a cobrar, a veces vemos que se junta mucha gente, tiene que ver con esto. Entonces, será un ratito que les cuento cómo va a venir el cronograma. Por más información, escribíle a Ceci Lorenzo al 351-564-4048.